Un poquito siempre hablando de OSHA, vamos a hablar también de lo que es la ley y ética. Puede ser que hay algún complemento de lo control de la infección. Vamos a empezar con lo que es, ahora sí, recuerden que lo de HIPAA. Vamos a hablar un poquito de lo que es el HIPAA. Es otra palabra o un acrónimo que, el significado de HIPAA es lo que está escrito acá. Y lo podemos, si lo tuviéramos que traducir, es como una ley, un acto de responsabilidad. Esto, accountability, significa hacerse responsable. Acto de responsabilidad, pero también tiene que ver con el seguro médico. O sea, nosotros no hablamos mucho de lo que es la parte del seguro médico de lo de HIPAA, porque no nos compete mucho en lo que son las revisiones para las preguntas. Pero sí, el HIPAA tiene unas cláusulas que tienen que ver con los seguros médicos. Y luego viene la parte de responsabilidad. Veamos lo que nos interesa, por eso le pongo acá. Veamos lo que necesita saber un medical assistant de HIPAA para no ir a extenderlo demasiado. Entonces, una de las cosas que debemos de saber es que cuando el medical assistant comienza su entrenamiento, debe ponerle mucha atención a esto, a lo del HIPAA, porque es muy importante saberlo, ya que es una ley que aplica a toda la nación, donde quiera que usted trabaje, ya sea en New Jersey, Nueva York, Arizona, Massachusetts, donde sea, Texas. Ahí está esta HIPAA, ¿no? Y es algo también que no es muy nuevo. Desde 1992, la HIPAA ha desarrollado muchas guías que han ayudado a asegurar la confidencialidad de los récords médicos. Y ahora en la edad que estamos de la tecnología, que todo es computación, no solo aplica al papel, sino que también a los que son los cuadros médicos electrónicos. Aplica también lo que es la HIPAA. Nadie puede decir que porque es electrónico y todo eso no le aplica. Sí aplica. Las leyes de privacidad cubren a todas estas entidades, ya sean hospitales, clínicas privadas o clínicas de gobierno. Y nadie se escapa de esto. O sea, hay algunas reglas de seguridad de la HIPAA. Una de ellas es, por ejemplo, el uso de password de protección en todos los instrumentos electrónicos que se usan en las clínicas. Recuerde que ahora un médico ya no entra con una carpeta y un lápiz, un lapicero. Va a entrar con un iPad, una computadora y todos son terminales en las cuartas. O sea, tienen hasta impresoras ahí en los cuartos. Todo es muy moderno, pero siempre se le exige password de protección a las iPads y que no deben de ser desatendidas nunca. No dejarlas abiertas cuando usted tenga que salir de la habitación a traer un, no sé, algo que se le olvidó. No, en ese instante la persona debe de desconectarse, log off y luego cuando regrese, porque algunos pacientes que son muy curiosos y van a agarrar esa iPad a lo que usted llega y le ve ahí un par de cosas. Y esa es una violación a una privacidad de los pacientes. Así que la información obtenida en los cuidadores de la salud es muy importante y no debe ser revelada a nadie sin el permiso de esa persona, al menos situaciones especiales que la ley lo lo aplique. Por ejemplo, cuando son órdenes dadas por jueces, en ese caso el juez está un poquito sobre la ley JIPA de protección del paciente, porque es una causa muy puntual que el juez probablemente necesita saber esa información para el bien común. Entonces el pago un poquito más allá, por eso se llama una orden de juez, court order, de la corte, un poquito más allá de lo que la JIPA aplica. Entonces otra, volvamos a las reglas de seguridad. Dice, si una, en un área de recepción, recuérdense que el área de recepción de una clínica es pública. Allí entra y sale gente como que de una estación de tren que está entrando, saliendo, se acercan al escritorio y se vuelven a retirar, vuelven a hablar. Entonces todo lo que esté visible a los pacientes tiene que ser colocado en posiciones que no sea visible a los pacientes. Y eso aplica a los monitores de las computadoras. Deben de ser posicionados de una manera que los pacientes no puedan leer entre líneas información que es privada. Muchas clínicas usan unos filtros que ustedes probablemente lo han visto en los bancos. Yo lo he visto mucho en los bancos. Si uno va a un banco, Santander o Citizen Bank, todas las señoritas que están en las computadoras usan un filtro como que fuera un papel de rayos X. Es así gris. Pero ese papel, ese filtro solo permite ver la computadora si uno la ve en línea recta. Si usted un poquito se hace para un lado, ya él se pone negro. Y eso lo usan mucho actualmente en las clínicas. En las áreas de recepción se los ponen a todos los monitores. Porque solamente la secretaria está viéndolo de frente, puede verla. Nadie hacia un lado puede verlo. Eso es lo que se sugiere que se haga. Así que no olvidemos que hay que mantener la confidencialidad de información privilegiada de los individuos que nos visitan en las clínicas. Es una información muy personal y privada. Hay que protegerla. No se puede revelar. Entonces, cualquier cosa que nos digan, cualquier cosa que escuchemos, puede ser que usted sea médica de asistir y se la está diciendo al doctor, no a usted, pero ya la escuchó usted. O cualquier cosa que el paciente haga adentro del consultorio, si usted está ahí, es confidencial. O sea, no se puede salir a comentar con el amigo a la hora del café. O sea, porque sería una violación de la confidencialidad. O sea, aquí les pongo hasta este dibujito, que más que todo tiene que ver con este candado, que es el candado que protege. Y la manera de hacerlo es con una password bien fuertes. No hay que poner password muy débiles, sino que fuertes, para que no sean tan fácilmente detectadas. Y ahí los monitores que les dije que tienen que estar a la vid. Un monitor así. Imagínense que el paciente está aquí, como que lo están viendo ustedes este dibujo, les estaría leyendo todo acá. O sea, se tiene que la mesa darle vuelta o poner esto del otro lado, la persona viendo la espalda de la pared, a modo de que todo sea bien privado. ¿Qué efecto ha tenido la regla de privacidad en los pacientes? Estos estándares se han hecho y se continúan modificando de año a año con el objetivo único de crear protección. A los médicos de los individuos y a las personas que manejan esta información, que sepan las posibilidades de revelar información. Entonces, cualquier información que se le da a un personal médico proveniente de un paciente que no puede ser revelada, a esta información se le conoce con el nombre de comunicación privilegiada. Probablemente ustedes lo van a oír en el futuro. Comunicación privilegiada. Entonces, HIPAA le da al paciente un poco de fuerza en esto, ya que le permite al paciente tener más control sobre su riesgo médico y a los pacientes pueden hacer decisiones, por decirlo así, más educadas, con más conocimiento. Y la HIPAA pone límites muy importantes en estas informaciones de pacientes y son muy estrictos también, al igual que la OSHA, que les dije que pueden poner grandes multas. La HIPAA también puede pasar esto. Entonces, veamos lo que es estas, lo que se conoce como NORES o NOTA. Estas se llaman notas de privacidad, de las prácticas de privacidad. Y esto le asegura al paciente en lo que se está haciendo en la clínica. El paciente debe de leerlo porque se le da al paciente, no es solo serio, se le ponen en el, en el récord médico y no lo ve. No, hay que darle una copia a él para que la lea y la entienda y sepa cómo el proveedor que él está visitando en esa mañana o tarde, que va a proteger la información, mantenerse la privada. Entonces, estas se le tienen que entregar. Cada organización tiene esa tarea de entregarla y proteger esa información del paciente. Entonces, los derechos de privacidad de los pacientes son muy importantes. y si el paciente se siente que ha sido violentado en alguna forma, su privacidad, se dio a conocer de forma no preguntada a él, ellos pueden hacer quejas al HHS, que es el Departamento de Salud y de Servicios Humanos de los Estados Unidos, pueden poner una queja, un complaint. Y la organización esta va a investigar y puede sacar responsables si fue violentado su derecho de privacidad. Así que, esto es bien importante. Las prácticas son, yo les puse esta fotografía, pero para ponerles un ejemplo, donde uno va, el otro día tuve la oportunidad de verlo en una clínica y ellos lo habían, en un hospital, y ellos lo habían pegado en la pared, eran como dos, como pósteres grandes que hablaban sobre las prácticas, Privacy Practice y Patient Rights. Estaban pegados en la pared y el objetivo que lo ponen en la pared no es para que se vea como una foto, sino que es para que la gente lo lea y si no lo lee, ya es problema del paciente. Porque ahí lo ponen ellos todo. Ponen cómo se va a usar la información, en qué momentos pueden ellos dejar ir información, por ejemplo, por ley, cuando lo requiera el Estado, la ley federal, local, pueden darlo cuando sea una orden de juez, cuando se, hay una actividad criminal sospechosa, los reos, recuerden que los reos tienen sus derechos constitucionales y la información de ellos ya no es privada. Es privada, pero puede ser liberada en casos necesarios por ley. Enfermedades infectocontagiosas de riesgo común, el servicio de salud pública puede liberar información, el FDA, cuando haya sospecha de abuso de menor, todo eso, investigaciones, todo eso. La work compensation a veces pide información de clínicas y también puede liberar información. Acá están los derechos de los pacientes. Esta es la nota que yo les menciono que la que se llama Notice of Privacy Practice. Esto es como la ley, la ley de privacidad permite al proveedor usar y proteger la información. Entonces usted la lee, pone su nombre, fecha de nacimiento y dice que recibió una copia que la leyó, que estaba en un lenguaje sencillo, no tiene que ser un lenguaje técnico que lo va a dejar más confundido, que claro, va a estar más confundido al final de leerlo que cuando empezó. No, tiene que ser un lenguaje sencillo que se entienda. Y aquí también pone al final que entiende que es la práctica, cuando dicen práctica es la clínica. En la clínica se reserva el derecho a cambiar, pero se haga un cambio en las prácticas de privacidad, se lo tienen que hacer saber a usted, decirle hubo un cambio en tal letra y esto, esto cambió y usted da por enterado que se está enterado del cambio. No puede ser, no puede ser en privado. Entonces eso es la, lo que se llama el, los derechos del paciente. Veamos los derechos de los pacientes. Son, vamos a ir viendo juntos y si hay alguna pregunta por favor me detienen y lo volvemos a explicar. Por ejemplo, el paciente, vemos acá, dice, el Medical Assistant y todos los empleados de la clínica deben de conocer los derechos de los pacientes. O sea, nadie está fuera de la ley y todo el mundo tiene que saber lo que está pasando en la clínica y en el hospital. Acá están los, lo que se conoce como Patient Care Partnership. Uno de los derechos de los pacientes. Vamos viendo uno, uno por uno. Esta es una guía, este del Patient Care Partnership es un común, sirve como una guía para los dos, para los pacientes y para los médicos que estén involucrados en esa relación médico-paciente. Entonces, como paciente, digamos, de una clínica, le voy a poner yo XXX, una clínica sin nombre. Hipotéticamente, usted tiene el derecho por ley a lo siguiente. Uno, por ejemplo, recibir tratamiento sin discriminación y discriminación de qué. Por ejemplo, puede ser la raza, el color de su piel, su religión, su género, su origen nacional, que uno es colombiano, que otro salvadoreño, que Guatemala. Esa, no debe haber discriminación en el tratamiento o la fuente de pago. No lo pueden discriminar porque, ah, él le paga Medicare, Medicaid. Ah, no, él le paga TOF, le paga Blue Shield, Blue Cross, eso no tiene que importar en nada en el tratamiento. Todo tiene que ser 100% de calidad. Otro derecho es, tiene que estar informado del nombre y la posición del doctor que la está viendo en el hospital. No puede ser un incógnito que llegue cuando usted está dormida y se va y usted no lo vio. Tres días más tarde volvió a llegar a lo que estaba dormido otra vez y le dio el alta y nunca lo vio. Usted no supo el nombre, no supo quién, posición tenía, si era especialista, si era subespecialista. No, eso es una información que tiene que dársela, el nombre y posición del doctor que la está viendo. Recibir toda la información necesaria para dar un consentimiento informado de calidad, o sea, que usted sepa por qué está dando una autorización de que la operen o algo, un tratamiento. Otro es recibir información del consentimiento informado. Por ejemplo, en órdenes de hay gente que pide que no le den maniobras de resucitación, que no le den CPR. Ellos dicen, si hago paro, déjenme. Eso está escrito y si está escrito hay que respetarlo. Entonces, en caso de que alguien caiga en un paro y tiende a no resucitar, si él dejó, por ejemplo, a un designado, a un individuo designado para poder cambiar ese consentimiento, y ahí es otra cosa, porque hay un designado. Esa información tiene que estar en el expediente. También tiene derecho la persona a no aceptar un tratamiento, no aceptar un examen físico o que lo ingresen en un área de observación, tiene derecho a retirar a un paciente, a un familiar, si así lo desearan, por supuesto, pero uno quiere que llegue a su familia a verlo, pero puede pasar que un familiar a alguien le dé más estrés que calma, entonces ellos pueden decir que fulano no llega. También privacidad en los hospitales, confidencialidad de la información de su récord médico, también hay que respetarlo. solicitar copias de su récord médico sin cargo, eso es lo clásico, pero puede ser que en un hospital le cargue algo por darle copia porque son muchas hojas, pues no es lo mismo que le den una copia de 10 páginas a que le den una copia de 200 páginas, son dos cosas muy razonables si alguien le va a cobrar algo, pero el monto de cobrar tiene que ser razonable, no puede decirle 200 dólares, es algo que el paciente razonablemente lo pague como el precio de una fotocopia en cualquier lugar del mundo, pero también si la persona no puede pagarlo, también no es motivo de negarle, o sea, tiene que haber alguna salida si acaso se demuestra que no hay fondos de cubrírselo sin costo al paciente, también tiene que el derecho a recibir información sobre manejo del dolor, o sea, tampoco nadie está condenado a sufrir dolor, si alguien, por ejemplo, una mujer embarazada le tienen que informar que hay manejos del dolor epidurales o una forma de relajarla y tranquilizarla y no estar dando gritos ocho horas sin parar, o sea, todo eso es también derecho de un paciente, el derecho de requerir información de lo que se conoce como directiva en avance que tienen que ver por ejemplo con lo que ya dijimos de no maniobra contra resucitación quien tiene derecho a, por ejemplo, a donaciones de órganos que le informen si alguien quisiera donar un órgano en caso de un fallecimiento puede también hacer esa autorización, conocer sus derechos y entenderlos otra cosa que se me escapó acá, me voy a ir un poquito para atrás, tiene que ver por ejemplo en lo que es el uso de traductores médicos en las clínicas, recuerden que cuando se hace un uso de un intérprete, tiene que ser un intérprete médico, hay personas que estudian para eso, que se preparan y el objetivo de esto es que den la información lo más concisa y precisa al paciente, de lo que dijo el doctor, no llevar al sobrino que habla más o menos español, pero entiende bien inglés, pero español le cuesta, fíjense, pero me traduce, no, no podemos llevar al sobrino, no podemos llevar al amigo, lo ideal es que el hospital sin costo le provea un intérprete médico, ese es otro derecho de los pacientes, esto es un poquito lo que dije de la, de los avances que puede dar el paciente que son como poderes de abogados, poderes power of attorney, para que alguien pueda tomar decisiones médicas por él en caso de un paro, en caso de una, de un stroke que no salga y quede sin poder hablar un mes, alguien tiene que y pensar bien, por supuesto, no tener una mente lúcida, puede haber alguien que esté autorizado por él, antes de que suceda el accidente, por supuesto, no puede ser, porque hay mucha gente que se aprovecha durante el post strokes, a veces le sacan firmas para muchas cosas, no les voy a decir el ejemplo, pero no hay que, no hay que aprovecharse de pacientes en situaciones que no pueden pensar de manera coherente y clara, no están estos como deseos de en vida, en nuestro país a veces le dicen testamento, pero lo asocian mucho a propiedades, que alguien da herencias y todo eso, asocian el living will con eso, con herencias, que aquí le va a quedar la casa, aquí le va a quedar el carro, pero no, también puede haber deseos de vida, no tienen que ver con cosas materiales, sino que con, por ejemplo, donación de oro o cualquier cosa que tenga que ver con, pero aquí estamos hablando de la salud. Ahora veamos un poquito de la ley y la ética, que sería como la parte final de nuestra ponencia de este día. Veamos la ética, ¿qué es? La ética es el conocimiento de que es correcto y que es incorrecto. Por ejemplo, no viene mucho a caso, pero saber que el color rojo de un semáforo es incorrecto si me paso. Eso sería como un poquito conocer la ética. Veo el amarillo, advertencias, disminuye, viene el rojo, voy a parar. La gente ve el amarillo y acelera. O sea, es como que conductas correctas versus conductas incorrectas. Por ponerles un ejemplo. Y muchas veces factores de ética están también involucrados con cosas morales, pero es más que ven a este hombre acá que está indeciso, me voy para acá. ¿Soy ético o soy legal? Él está ahí en esa encrucijada. ¿Para dónde agarro? Muchas veces tenemos que hacer decisiones que tienen que ver con cosas que nos incomodan. Por ejemplo, tomar decisiones con gente que trabaja con nosotros, co-workers. Un ejemplo que les puedo dar es a alguien que esté llegando tarde a su trabajo y ya lo ahorró. Usted está le pidiendo el favor de que cuando va a llegar tarde que usted le marque. Ya le habla. marcame que voy a llegar tarde. Y la próxima vez que vos llegues tarde yo te voy a marcar a ti también. Esa es una situación que tiene que ver un poquito con la ética, la conducta correcta con la incorrecta. Eso sería un ejemplo. También les puedo dar otro ejemplo que ustedes estén trabajando en una clínica como médica y sospechen que ha habido abuso de un adulto mayor y le vean moretes en partes ocultas del cuerpo. No llegaba, no le iba a enseñar a usted en la espalda pero le tomó un electro o lo limpió y le veo moretes, rasguños, golpes. Entonces entra en esa posición de que ¿qué debo de hacer? ¿Es ético decir que lo que vi y eso va a proveer apoyo emocional al paciente? ¿O qué hago? Acá le puse a esta enfermera que puede estar pensando que ella sospecha negligencia en este adulto mayor o adulto. ¿Qué hago? ¿Lo reporto con mi supervisor? ¿Le digo al doctor? ¿O no? Porque él va a tener problemas en su casa. Viene la ética contra la ley. Ahora, la ley va un poquito más allá porque la ley ya tiene que ver con con conducta pero ya regida a niveles federales, estatales y ya va un poquito más porque ya son ofensas público y tienen penas. La parte ética probablemente no tiene pena. Si usted sepa que algo es incorrecto o que es incorrecto o que es correcto. Por ejemplo, alguien en una por decirles un ejemplo va a un supermercado y sabe que no debe tomar algo porque no lo ha pagado. Esa es parte de la ética. Algo conducta incorrecta con la correcta pero esa ética está amarrada a una ley que en caso de un almacén sería un robo un peri-theft que si lo logran ver en las cámaras o alguien la vio ya se convierte en una ofensa y hay leyes que tienen que ver con esas ofensas. Entonces ya la ley ya son reglas de conducta que son la rigen ya cuerpos en las cortes. Entonces es un poquito más más delicada la ley que la ética propiamente. Entonces veamos algunas palabras que ustedes deben de conocer. Por ejemplo tort es una una palabra que se escucha muy seguido tort es hacer algo incorrecto contra una persona o su propiedad. Esta tort puede ser intencional yo lo hago a queriéndolo hacer o sin intención. No, yo no lo quería hacer pero pasó mire yo confundí el acelerador o confundí el freno con el acelerador y metí en su casa y le rompí toda la sala es un tipo de daño pero sin intención. Veamos los tipos de tort que hay por ejemplo tenemos que nos incumben a la área médica por supuesto no voy a ir a otra cosa. Por ejemplo negligencia es una hacer algo incorrecto de forma sin intención no tengo intención de hacer daño pero pasó. Ahora la malpraxis es una negligencia hacer algo sin intención pero es hecho por un profesional una persona que probablemente esté con licencia para ejercer algo un médico una enfermera un anestesiólogo ya se considera una mala praxis por ejemplo podría ser un médico que prescriba una penicilina a un paciente que ya el paciente es conocido que tiene una alergia a la penicilina sin embargo el médico probablemente sin intención no se recordó no se dio cuenta le prescribe el medicamento del cual él es alérgico y el paciente muere a consecuencia de esta acción entonces en este caso sería una mala praxis una negligencia sin intención pero por un profesional de la salud entonces ya se le puede acusar al médico de una mala praxis entonces los profesionales de la salud ahí van los médicos a la cinta en CNN y todo pueden tener actos de negligencia por hacerlo o por omisión y esto hace que el profesional se desvíe de de cosas ya establecidas estándares protocolos estándares y de esa manera causan lesiones o hasta la muerte porque a veces pueden ser lesiones el paciente que de vivo pero muchas veces puede ser la muerte entonces es muy importante no hacerlo claro nadie lo puede nadie lo quiere hacer pero puede pasar así que entre más atentos estemos menos va a suceder o nunca va a suceder queremos que nunca suceda luego están los tortos intencionales en donde ya hay dolo ya hay una un acto con un hecho para dañar a alguien recuerden que salía han salido noticias que una enfermera que en su turno morían adultos mayores que les ponía no sé cuánto de insulina y que amanecía dormido y después muerto pero ahí hay una intención entonces ya es un tort intencional luego vienen otros tort que por ejemplo está la la difamación que ya tiene que ver con la reputación del nombre luego están la difamación en forma oral que se conoce como slander es a través de la de la palabra y luego está la invasión de la privacidad creo que aquí hay otros fraudes ya voy a terminar doctor solo termina si no se preocupe si no hay problema luego teníamos lo del lo del asalto importante porque hay que hacer diferenciación entre uno y otro si por ejemplo el asalto dice que es la el intento intencional con intención de tocar o amenazar a una persona solo es el intento no hubo no hubo contacto pero si hay contacto ya se conoce como battery entonces eso ya es tocar el proceso se aplica en el caso de uno querer sacar la sangre aunque el paciente diga que no si el paciente se niega si 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 correcto un battery en contra de la voluntad si podría ser como un battery de tocar a una persona que le dijo que no tiene consentimiento y el flebotomista insiste y no no el doctor se lo dejó y ahí se entraría en un battery un battery ok lo importante no es asalto no es asalto no si ya va a tocar y todo ya sería un battery por eso siempre es importante obtener el consentimiento informado de la persona y luego ya la persona procede y se dijo que no hay que quedarse tranquilo si se dijo que no hay que quedarse tranquilo y solamente informarlo en el expediente que la paciente se negó a realizar el procedimiento y ahí no pasa más y terminaría bueno entonces paramos acá y ya me queda una parte bien poquita para no saturar continuamos la próxima semana el próximo semana terminamos esta parte y empiezo la flebotomía la flebotomía la flebotomía ¡Gracias!